¿Qué? ¿Lo tienen dicho? ¿Aquí estoy de vuelta al fin? No, no. Ey, ey. ¿Estás haciendo...? ¿Qué? ¿35 son ahora? Vale, ¿qué dice? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡El apoyo! ¡El apoyo! ¡El apoyo! ¡El apoyo! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Afuera, negro! ¡Listo! ¡Listo, Andrés! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Andrés! ¡Viene ahí! ¡Bien rápido! ¡Lo que hablamos! ¡Dale! ¡Guar事 Weihnachtsfaque! ¡Fuari, fuari! Fuari! ¡Fuari! Fuari! ¡Fuari, aqui! ¡Fuari! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a buscarlo, eh! ¡Vamos a buscarlo! ¡Todo arriba! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos a buscarlo, ¿por qué? ¡Vamos a buscarlo! El camino se quedó. 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 Juan, Juan, Juan. El camino se quedó. 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 El camino se quedó.